Bueno, tengo en esta tarde el privilegio de poder estar aquí mirando la Iglesia en España y en Europa y primeramente quiero saludar a nuestro misionero Mano Marcos, a los delegados del Consistente de Ancianos, a todos los hermosos misioneros, sus familias, los pastores y crea hermano que me siento muy contento que desde Panamá Dios me dio la oportunidad como esposa de estar en este lugar y poder compartir con ustedes esta maravillosa bendición de esta convención. Quiero mandarle saludos desde Panamá, de todos los pastores de Panamá a esta maravillosa Iglesia en Europa. Y quiero comentarles hermano aquí en breves palabras lo que Dios también está haciendo en Panamá, porque allá también Dios se está glorificando de manera especial. Hace 20 años llegamos a la ciudad de Panamá y apenas había 9 congregaciones, una en la ciudad capital, muy pequeña, aproximadamente 35 personas, hermanos, y en el área del Dariel, el área indígena, había 8 congregaciones. Y resulta que uno de los pastores, también de la Iglesia de nombre, pero de otra denominación, llegó a decirnos que qué hacíamos nosotros allá en Panamá. Si ellos estaban allá hace muchos años y que de pronto no habían tenido la oportunidad de crecer mucho y que nosotros éramos pocos, que qué haríamos o qué estábamos haciendo allí. Resulta que bueno, nosotros callamos y le dijimos, venimos a hacer la voluntad del Señor. Con el tiempo, pasados 4 o 5 años, tuve la oportunidad de encontrarme a ese mismo pastor. Y ese pastor se quedó admirado y me va diciendo, ¿cuál es el secreto de ustedes? ¿Qué tienen en especial? Porque no teníamos instrumentos, no teníamos ni micrófonos, solamente teníamos nuestra voz. Y ellos nos decían, ¿qué tienen ustedes? Porque la gente se está convirtiendo y ya en 5 años tienen más de 20 congregaciones. Nosotros le dijimos, de una manera muy especial, aunque no tengamos una cantidad de cosas para ofrecerle a las personas, como aire acondicionado, como silla reclinable, o toda la tecnología que puedan tener otras denominaciones, tenemos lo más especial, que es el poder del Espíritu Santo, aleluya. Porque a través de ese poder, muchos panameños han llegado al conocimiento de Cristo y Dios les ha revelado la verdad. Y hoy en día, contamos con 75 congregaciones en todo lo ancho y lo largo del país, aleluya. Y sabe, hermano, que es lo admirable, que de los 75 pastores que habemos en Panamá, 60 son panameños. Dios les ha levantado una generación de jóvenes panameños, que han aprendido a amar la obra, han dejado sus trabajos, y todavía sigue levantando una generación hermosa de panameños, que han aprendido a servirle a nuestro Señor Jesucristo. ¡Den ese aplauso en el nombre de Jesús y Dios muy bendiga!